Yo sé que estás aquí Señor, yo sé que estás aquí Señor, llegando a mi alma, y dice Lléname Señor, tócame Señor, y salga las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí, no te olvides de vivir, y dame mi bendición Lléname Señor, tócame Señor, y salga las heridas que hay en mi corazón